Me acompaña la fuerza de siete dragones de fuego Navegación celeste y estudiada técnica de vuelo Viento a favor, expandirse en todas direcciones Siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores Aunque batalla yo no quiero desafío Máximo respeto, dame lo que es mío No existe competición para tanta hipocresía Somos barceros remando hacia nuestra propia deriva Quien engaña no gana Ya que quien engaña no gana No gana Quien engaña no gana Ya que quien engaña no gana Ya enemigo que huye puente de plata Que pinta para aguante su vela en esta cruzada Taticando color Voy levantando los andamiajes de las palabras Y de la calle y de la rima voy Gris asfalto Completación imposible Se apagando candela Que tardan sueños invencibles Dices que no hay nada nuevo bajo el sol No que te cierro Hablar de lo que una no sabe Te mal agüero Quien engaña no gana Que quien engaña no gana Quien engaña no gana De que quien engaña no gana Quien engaña no gana Te dice la canilla pa' que la escuche Que aunque todos nos la sabemos Nos las tragamos Nos las bebemos Tu escoges Camino lento llego y encuentro Pizando rápido Tapa, trampa, grita, escapa Que yo paso De entregachos y traperos Trepas y rumberos Y aquí yo me encuentro Tu me enchufas Dímelo Y yo te cuento Dentro llora llueve Fuera llueve Pero él haciendo cola Buscando cola Aquí no existe Ni inocente Aprovechando los favores Del tiempo Hoy mavera y elana Porque el invierno Ya no puede madurar Como el aire Es el escudo de la tierra Estrellas fugaces Producidas por partículas Menores que un ano de arena Dejemos estelas Y empleemos a fondo Y en lo pequeño Está la fuerza Y yo respondo Como el fuego Cambio continuo Todo lo consume Contemplar las tinieblas Desde la tele se asume Echando sal ¡Gracias!